Pilar cuenta con nuevo juez de paz, después de que Silvia Castellani, durante 32 años, fue la titular del juzgado de paz. He de destacar que en marzo del 2018 se jubiló y este puesto quedó vacante. En la jornada de ayer juró el doctor Pablo Castillo, quien era secretario desde hace años en la institución. También compartimos el momento de la jura del nuevo titular con la presencia de autoridades provinciales. Del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, se procede a tomar juramento como juez de paz letrado del partido de Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro, al doctor Pablo Mariano Castillo, quien se desempeñaba como secretario en esta misma judicatura. Contamos con la presencia del doctor Ricardo Castro y del doctor Nicolás Ceballos que decidieron acompañarlo en esta jura. Doctor, juramento de ley, por favor. Bueno, juro ante Dios, por la patria, desempeñar realmente el cargo de juez de paz letrado del partido de Pilar, del Departamento Judicial de San Isidro, observando la constitución y leyes de la nación y como de la provincia. Si no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Doctor, que usted posee el cargo. Los felicito, le doy la mano con cuidado. Gracias.